... Redactados por nuestro departamento periodístico, compartimos titulares informativos irreverentes en cascada al estilo NDR Radio. Volver al pasado. A partir de hoy, el partido de la costa retrocedió a la fase 3 de la pandemia tras la disposición adoptada en la víspera por el gobernador provincial Axel Kicillof y acatada por el gobierno local. A pesar de las incertidumbres y particularidades, según el distrito que ingresa a esta etapa, en el orden local supuestamente, el horario comercial permitido se extiende de 6 a 23, al igual que la circulación peatonal y vehicular. Además, las actividades deportivas al aire libre solo se pueden realizar con un máximo de 10 personas y los eventos recreativos y religiosos solo están permitidos cumpliendo con un aforo que inconcebiblemente no fue determinado. En tanto, reuniones sociales y salas de juego no se encuentran autorizadas. El arte no es delito. Artistas y artesanos callejeros de Mar del Plata son víctimas nuevamente del recrudecimiento de las persecuciones históricas que lleva adelante el gobierno de la ciudad en conjunto con la policía. Suyay, integrante del sector, entrevistada en FM 103.9, señaló que en los últimos días sufrieron no solo represiones, sino incautación de mercadería y acoso permanente por parte de efectivos policiales y personal de la cartera de inspección general. Además, fueron desalojados de los espacios que ocupan asiduamente en el casco céntrico. Según la denunciante, lo que se pretende es desterrar definitivamente el arte callejero, situación que también alcanza a los vendedores ambulantes. A nosotros nos tienen muy listados porque saben que somos los que trabajamos siempre acá, a todos los artistas locales, nos tienen visto de años. Ya nos tienen marcados, muchos han sido detenidos al ovario de todos estos años. O sea, no nos quieren en ningún lado trabajando. Nos mandan a las ferias, pero las ferias no siempre funcionan. En realidad, uno tiene que pagar, tiene que pasar una fiscalización, tenés que solamente dedicarte a una rama del arte. Tienen exigencias de que el artesano callejero no cumple ni quiere cumplir tampoco, ¿no? ¿Y los tan mentados cuidados sanitarios? Tal como ocurrió días antes y después de Semana Santa, nuevamente es irregular el servicio de recolección de residuos en distintas áreas de la zona sur del distrito. Desde comenzada la semana, se puede observar, sobre todo en sectores alejados de los cascos céntricos, grandes montículos de basura acumulados en los cestos públicos. Vale recordar que la tarea recolectora está a cargo de una empresa vinculada a la familia del gremialista camionero Hugo Moyano, que fue tercerizada hace ya varios años por el Estado local. Más pormenores de estas y otras informaciones ingresando a www.ndrradio.com.ar 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 www.ndr.com.ar 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 www.ndr.com.ar